En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado, concebida. Hoy les contaré un poquito de la vida de San Juan Clímaco. San Juan Clímaco nació en la segunda mitad del siglo VI y vivió hasta la primera mitad del siglo VII. Habría nacido en Antioquía. Parece que fue abogado allí. Pero un buen día renunció a todo. Y así decide aislarse, ir al desierto. Pasó el noviciado junto al monje Martirio y muerto su maestro, se fue a vivir al extremo del monte como un anacoreta. Y allí pasó 40 años dedicado al estudio y al trabajo, al silencio y a la soledad, largas oraciones y cortos sueños, parco en comer y prolongadas vigilias. Su deseo era vivir completamente aislado. Pero pronto corrió la fama de las virtudes, de sus virtudes, de su sabiduría, y por eso comenzaron a acudir a él para pedirle consejo y orientación. ¿Cuál les atendía? Pues entendía que no debía ocultar la luz debajo del Selemín, como dice el Evangelio. Cuando murió el abad de Montesinaí, los monjes, conocedores de la virtud y discreción de la anacoreta, le rogaron que aceptara sucederle. Juan se oponía, pero fue el tal la insistencia que aceptó. Y acertaron, pues el nuevo abad obró siempre con sabiduría y fue un muy buen ejemplo para todos. San Juan Clímaco es el más popular de los escritores ascéticos de aquellos siglos debido a su única obra, Escala del Paraíso. Escala, en griego, se dice Clímax, y de allí que se lo llamó San Juan Clímaco. En los primeros grados de esa escala habla de la renuncia al mundo, la renuncia a los afectos, terrenos, el amor a la penitencia, pensamientos sobre la muerte, sobre el sufrimiento. Los grados siguientes, en aquella escala, hablan de la dulzura, el perdón, huir de la maledicencia, de la mentira, de la pereza, amor al silencio, a la templanza, a la castidad. La castidad, dice, es un don de Dios y para obtenerlo conviene recurrir a Él, pues a la naturaleza no la podemos vencer solo con nuestras fuerzas. En los últimos grados de aquel libro suyo, de la escala, habla de la pobreza, del canto de los salmos, de la paz, de la oración, de la humildad. El último grado del libro está dedicado a las virtudes teologales, a la fe, a la esperanza, a la caridad. El santo Abad hizo edificar una hospedería cerca del monasterio para atender a los peregrinos. Enterado del Papa, San Gregorio Magno, le envió una buena cantidad de dinero para ayudarle en la construcción y manutención de aquel lugar. San Juan Clímaco cumplía su misión, subió raudo por la escala de sus buenas obras al paraíso. Qué lindo, ¿no?, poder efectivamente imaginarse, ¿no?, una escalera al cielo, una escalera que justamente uno va avanzando en esa subida con las buenas obras, con la oración, con la vida de Pidá, con todo lo que es manifestación de amor a Dios y amor a los demás. Hoy yo lo pedimos a San Juan Clímaco para poder ascender por esta escalera hasta llegar a la eternidad, al cielo que Dios nos preparó. Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.